el ibex 35 rebota este jueves después de las caídas del 1% de la pasada jornada ha llegado a subir un 0 6% pero a estas horas se revaloriza un 0 3% y eso sí sigue por encima de los 10.100 puntos dentro del ibex prácticamente todos los valores están cotizando con alzas destacamos las subidas en inditex que están impulsando a selectivo por el peso que tiene inditex dentro del índice y entre los pocos que caen tenemos que destacar a día que desciende más de un 3% y que está luchando por no perder el nivel de los 3 euros y también a indra que lleva varias jornadas haciéndolo mal al igual que día y que hoy se deja otro 3% estamos en unos días que tienen incertidumbres que de hecho hicieron que ayer el ibex 35 perdiera ese 1% hablamos de la situación en italia también de la crisis en los países emergentes e igualmente de la situación política en cataluña que vuelve a preocupar a los mercados respecto a italia esas demandas por parte de la liga norte y del movimiento cinco estrellas unas demandas que serían inaceptables para el resto de europa hicieron ayer que cayera el putzi mid y también tensionaron al bono a 10 años italiano hoy la situación está más tranquila pero todo lo que ocurra en italia va a continuar preocupando respecto a cataluña como les decimos vuelve a preocupar la situación con esa investidura de kim torra y los expertos vuelven a decir que las tensiones podrían volver a los mercados en el plano político y respecto a la crisis de las de las emergentes que está afectando directamente a las divisas especialmente al real brasileño al peso argentino y a la lira turca esto impacta directamente sobre una serie de compañías cotizadas entre las que tenemos que destacar entre otras telefónicas santander y bva que son dos de tres de las cuatro compañías con más peso específico dentro del ibex 35 así las cosas hay incertidumbre en el mercado pero hoy toca rebote el resto de las bolsas europeas suben en torno a un 0 3% eso sí los futuros de wall street vienen ahora con caídas de entorno al 0 2%